Se dice, que el equipo más fuerte del sur de Italia, y se entiende en eso a todos los que están al sur de Roma, es precisamente la Societa Esportiva Calcio Napoli, traducido al español, la Sociedad Deportiva Fútbol Nápoles. Hablar del Napoli, es hablar de auténtica historia en el fútbol italiano. El Napoli fue el club, donde jugó el genio Maradona durante la época de los 80. El club tiene su sede en la ciudad de Nápoles, en la región de Campania. La entidad Azurri fue fundada en 1926 y desde 1959, juega como local, en el Estadio San Paolo, con un aforo para 60.240 personas. Sus colores de camiseta son el azul claro, con vivos blancos y pantalón blanco. El Napoli obtuvo dos títulos de la Liga Italiana y siete subcampeonatos. Asimismo consiguió cinco Copas de Italia y dos Supercopas italianas. A nivel internacional, el club ha ganado una Copa de la UEFA en 1989 y una Copa Intertoto. Históricamente, es el séptimo club de la serie más exitoso, y el mejor del sur de Italia. Además es el cuarto equipo, con más aficionados de toda Italia y es apoyado por más del 24% de los aficionados en el sur del país. Los principales rivales del Napoli son la Roma, con la que juega el Derby del Sole, y los grandes clubes del norte, Juventus de Turín, AC Milan e Inter de Milán. Los orígenes del fútbol en Nápoles se remontan a 1904, cuando se fundó con participación británica, el Naples Football and Cricket Club. El 1 de agosto de 1926 se constituye la Asociación Ecalcio Napoli. Y fue la fecha en la que actual Napoli se echa a andar. En 1Q62 lograría su primer título en la historia, al ganar la Copa Italiana contra el Spal Ferrera. En ese año el Napoli, fue el primero y hasta ahora único equipo, que estando en segunda división, pudo ganar la Copa Italiana. En 1976 llegó la segunda Copa Italiana, al ganar a la Atalanta Bérgamo, y en la Liga quedó subcampeón. Sin duda alguna, la mejor época del club, fue la década de L0-S80. En 1984 consigue fichar a Diego Armando Maradona, a uno de los mejores de la historia. Maradona influyó decisivamente en los títulos que estaban por llegar. En 1987, conquista su primer Scudetto en la Liga Italiana. Tres años más tarde, en 1990, conquista su segunda Liga, por delante del Milán. El mejor éxito en toda su historia, llega en 1989, al ganar la Copa de la UEFA, en una doble final contra el Stuttgart alemán. Previamente habían eliminado a la Juventus en cuartos, y al Bayern de Múnich en semifinales. En 1991 también logran su primera Supercopa Italiana. 1991 fue el último año de Maradona en el club, y que fue acusado por dopaje, al dar positivo por cocaína, lo que le llevó a una suspensión. Las horas más negras del club, llegaron en 2004, al desaparecer la entidad por deudas contraídas. Ese mismo año nació el club Napoli Soccer por obra del productor cinematográfico Aurelio de Larentis, sobrino del mítico Dino de Larentis, que aportó 40 millones de euros. En la temporada 2004-05, un refundado Napoli tuvo que comenzar jugando en la Serie C1, la tercera división del fútbol italiano, y no fue hasta 2007, cuando consiguen regresar a la Serie A. En 2012 en la Copa Italia, el Napoli se coronó campeón por cuarta vez en su historia, batiendo en la final a la Juventus, ganadora del Scudetto, por 2 a 0. La quinta Copa llegaría en 2014, batiendo en la final por 3 a 1 a la Fiorentina. Haciendo un resumen, las dos ligas, cinco copas y la Copa de la UEFA conquistadas, hacen del Napoli el mejor equipo del sur de Italia. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.